Un cigarrillo, una guitarra y una pena Son los amigos de mi amarga soledad Un cigarrillo, una guitarra y una pena Son los amigos de mi amarga soledad El cigarrillo va consumiendo mi vida Y la guitarra que al sonar me hace llorar El cigarrillo va consumiendo mi vida Y la guitarra que al sonar me hace llorar Y una pena que corre por mi vela Y llega el corazón para mi bar Y el recuerdo que dejaste en mi vida Desde aquel día que no me volviste a amar Y el recuerdo que dejaste en mi vida Desde aquel día que no me volviste a amar He tratado de olvidarme de tu amor He tratado de olvidar aquel pasado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado Un cigarrillo, una guitarra y una pena Dos, guitarras, lío Dos, guitarras, lío He tratado de olvidarme de tu amor He tratado de olvidarme de tu amor He tratado de olvidar aquel pasado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu amor Para olvidar las horas bellas a tu lado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado Un cigarrillo, una guitarra y una pena Un dolor de mi vida Un besito Gracias.